¿Qué es el Banco de la Nación? ¿Qué es lo que está haciendo el Banco de la Nación para que estos hechos no se produzcan? Bueno, tomamos nuestras precauciones, justamente una de ellas ha sido la de crear una comisión de seguridad que está trabajando intensivamente sobre los hechos que se han producido en el pasado y que está teniendo resultados. Gracias. 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 Gracias.